¿Qué es el rechazo de la Junta General de Guipúzcoa? Ante el rechazo a dos propuestas presentadas por H. Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa, el señor Iñaki Arriola ha declarado que Martín Garitano, diputado de Guipúzcoa, debería presentar una moción de confianza en Juntas Generales, por cuanto no concita el apoyo de la oposición y cree, entiende, que no cuenta tampoco con la confianza y la credibilidad de los guipúzcoanos y de las guipúzcoanas. Nos pedía a sí mismo desde Bildu hacer una reflexión acerca de lo ocurrido y nosotros queremos adelantarle algunos fragmentos de la reflexión que nos pide. En primer lugar, decirle al señor Arriola que la legitimidad y la credibilidad la otorgan los votos y no las propuestas de la oposición. Al principio de esta legislatura, Bildu, E. H. Bildu, recibió más de 100.000 votos con una gran diferencia sobre el segundo partido más votado y que esa es la fuente de legitimidad otorgada por los guipúzcoanos y los guipúzcoanas a Martín Garitano para ser quien es, para ser Alduna Usia. Con esto hay que añadir que si alguien se ha sentido traicionado, si alguien se ha sentido con la confianza vulnerada en estos meses, han sido todas aquellas personas progresistas y de izquierdas que votaron al PSE pensando que su modelo de gestión, que su modelo de hacer política tendría que ver precisamente con su carácter de partido de izquierda. Es imposible ser de izquierdas haciendo política fiscal con la derecha de este país, haciendo política fiscal a la medida de la patronal guipúzcoana. Y eso es lo que ha hecho el PSE en las últimas semanas, cambiando mediante una contrarreforma lo que era la reforma fiscal progresiva que apoyó en la pasada legislatura junto con E. H. Bildu. La confianza que suscita en estos momentos el Partido Socialista, la confianza que suscita el señor Arriola, es precisamente la confianza de Adegui y la confianza de aquellas personas que precisamente en tiempos de crisis, teniendo más dinero que nunca, van a pasar a tributar menos que la anterior legislatura. Y para terminar, creemos que la legitimidad y el grado de confianza que suscita el señor Arriola está muy cuestionado, está muy dañado, como para pedir una moción de confianza al señor Martín Garitano. Precisamente él ha sido quien recientemente ha tenido que comparecer ante un juzgado en calidad de imputado para declarar en un caso de prevaricación. Por lo tanto, si alguien tiene que hacer su particular moción de confianza frente a los guipuzcanos, ese es Iñaki Arriola.